¡Suscríbete al canal! Con amigos, rodados y amigos, pero sobre todo con gente del deporte. Estas puertas se mantienen abiertas para todos ustedes. Este es el despacho del deporte de la República Dominicana. Y desde que llegamos aquí hablamos de que esto iba a ser puertas abiertas. Bienvenido todo el deportista de la República Dominicana que entienda que aquí podamos ayudarle con algo. Porque así estamos ayudando a la juventud de la República. ¡Qué grata sorpresa, hermano, te hizo! Señor ministro, antes de pasarle con mis compañeros, dentro de sus ocupaciones, hemos visto que en tan poco tiempo el presidente ha dado muestra de amor por el deporte, presencia en la burbuja, presencia en el Nacional de Fútbol, estuvo en el primer picheo liceo escogido en la Liga Dominicana, y ha estado como tan activo con el deporte dominicano que... ¿Cómo identificarle esa combinación de usted como ministro y el común presidente deportista? Todo el tiempo dije que el presidente Luis Abinader era un hombre del deporte y para el deporte. Y no ha perdido un solo segundo de su administración para demostrarlo. Todo el deportista de la República Dominicana sabe que a través de él tendrá el apoyo que necesita y que merezca a través de este ministerio. Por eso te dije que esto era puertas abiertas para todos los que concluyan el deporte de la República Dominicana, y sobre todo que tenemos el apoyo del señor presidente de la República, porque sabe que el deporte es juventud, y él está enfocado en que la juventud tiene que dárselo supuesto su preponderancia. Y así lo vamos a hacer. Sí, ministro. Bueno, señor ministro, después de esas palabras, vamos a aprovechar a un hombre que usted, por lo menos el baseball le ha ganado, pero no deja de ser su hermano. ¿Gané, gané? No, 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 a Junior, que recientemente anunció su retiro como gerente del Liceo, pero no deja de ser el comisionado de baseball, un señor de baseball, y además de eso, nuestro amigo y hermano. Gracias, gracias, aquí bastante contento, Tenti, de tener esta carga con nosotros. Y imagínate, nosotros pues estamos acá trabajando, organizando con nuestro señor ministro, un hermano, y que venimos trabajando más de 10 años. Frank, y dime, ¿qué vamos a hacer por la vega? Esos deportitos veganos, Frank, y de la moto. Muy buenos días para toda la República Dominicana y todos los que están en la Z. No para la vega, hay instrucciones naturales por el país. Vamos a trabajar para todo el país. Claro, gracias, Tenti, por tu visita, gracias por tu amistad, y estamos a tu orden aquí, en el Ministerio de Deportes. Compañero, no puedo ser egoísta, le concedo a ustedes la oportunidad de conversar con el Ministro de Deportes. Bueno, saludos, Ministro, Orlando Méndez de este lado. Primero, sabemos que ha llegado en una situación muy complicada al Ministerio, con todo este tema de pandemia, de control de gastos y todo eso. Pero en ese tramo, Ministro, de lo que terminó el año, esos meses para finalizar el año, y estos primeros días de este 2021, ¿qué ha sido lo más complicado para un hombre del deporte, pero que está ahora administrando desde la cabeza el Ministerio de Deportes de nuestro país? Lo más delicado y lo más difícil ha sido ver todas las instalaciones deportivas cerradas, pero no quiere decir que el deporte no siga funcionando. Hemos estado dándole seguimiento a todos nuestros atletas de alto rendimiento, y esperen una gran actuación de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos. De hecho, hoy puedo informar que ya todos los recursos para los Juegos Olímpicos de Tokio están en las arcas del Comité Olímpico Dominicano por primera vez en la historia. Todos los que van a utilizar los atletas en su habituallamiento, fodeos y participación, ya el gobierno dominicano honró su palabra. Y al mal tiempo, buena cara. Por eso siempre estamos sonrientes, bajados, trabajando. Cada persona que pasa por los barrios, que vengan al Centro Olímpico, se van a dar cuenta que la pandemia no nos detiene ni nos va a detener. Sí, ministro, hay una instalación que yo constantemente paso cerca de ella, y me gustaría saber si hay algún plan con el Estadio de la Normal, que está en el centro de la ciudad, y que es una... Bueno, eso parece una ruina en este momento. Ya los planes están concretizados junto con la alcaldesa de Santo Domingo. Te llevará tremenda sorpresa, porque en breve tiempo vamos a empezar a trabajar para restaurar lo que es un símbolo del deporte y del béisbol de la República Dominicana. Bueno, el único problema que tenemos en la Normal es la falta de parqueo, y estamos estudiando una solución de ver si le ponemos una ruta especial desde el Centro Olímpico cuando hay actividad en la Normal, para que las personas vengan, se parquen aquí al Centro Olímpico, y puedan disfrutar del parque de la Normal con un transporte directo del Centro Olímpico a la Normal. Te daremos esa sorpresa en breve tiempo. Ministro, hay una instalación en la zona de Caballona donde practican muchos niños, muchos dominicanos, otros niños que tienen el tema de la documentación, y allí han encontrado un nicho en ese estadio con el buen amigo Domingo Almanzar, cariñosamente Punga, y hace un tiempo que hemos estado, yo he estado con él mencionando que lo ayuden con las luces de esa instalación. La instalación está en condiciones, se puede utilizar sin problemas, pero él dice que sin las luces, ya a las 5, 5 y media hay que despachar a los niños, a los del voleibol y esas cosas, porque si se pone oscuro no se puede practicar. Yo sé que cada zona tiene una demarcación, el alcalde y todo eso, pero como ministro, ¿qué podemos hacer para que un tema tan sencillo se pueda resolver para una instalación que resuelve muchos problemas en una zona apartada del centro de la ciudad? Hermano, si en 15 días alumbramos el Centro Olímpico, en un día te vamos a alumbrar tu instalación deportiva. Cuenta con eso. ¡Uy, un aplauso para el ministro, señores! ¡Hernando, Hernando! Una pregunta, no sé si es la última. Esta fue la entrevista de este... Oh, Susy, ¿tú querías preguntarle algo? Sí, sí, la pregunta de Susy. Adelante, Susy, disculpa. Señor ministro, muchos atletas se han quejado. Primero saludarlo, desearle feliz año, ¿verdad? Muchísimas gracias, igual. Muchos atletas se han quejado de diferentes disciplinas, de que quizás no se ha gestionado para ellos, que no han visto actividad de alguna ayuda. ¿Hubo algún plan para ayudar a algunos atletas, como se ha hecho con el ciudadano común de la República Dominicana a través de gobierno? ¿Es algo que viene ahora, por lo menos en el primer trimestre, los primeros seis meses del año? Porque sabemos que están pasando una situación difícil, y esa es su principal fuente de ingreso, el deporte, y no se ha dado. Mira, el presidente nos instruyó a hacer un listado para ayudar clubes, para ayudar gimnasios, para ayudar a una serie de personas, y estamos en eso, haciendo un levantamiento para ese dinero que llegue donde el que realmente lo merece y lo necesita. Los atletas de alto rendimiento están en la burbuja por instrucciones del presidente, que también nunca se había hecho. Ya cobraron unos viáticos bastante buenos por ellos haber sacrificado tanto tiempo de su vida para luego, en los Juegos de Tokio, alegrar a la República Dominicana, como siempre lo han hecho. Ha sido una preocupación total del presidente. Los atletas que han tenido que mermar sus actividades por esta pandemia, y por eso nos reunió en el Palacio, y en breve tiempo estaremos ayudándolos, estaremos rescatando sus instalaciones, porque además de eso, a través de esos gimnasios, a través de esos atletas, estamos creando empleo, estamos devolviendo empleo, que la pandemia los ha mermado. Señor ministro, finalmente ha sido una entrevista que me ha llenado de mucha satisfacción la interacción de los compañeros, gente querida aquí al lado sur. Y Luis Inejía, ¿le pedió permiso para renunciar? Luis Inejía, es mi hermano y amigo. Y sí, hemos estado conversando, pero Luis Inejía se retira del Comité Olímpico, pero no se retira del deporte. Luis Inejía va a estar dándole apoyo todo el tiempo al Comité Olímpico. Es mi asesor, y por primera vez lo voy a decir aquí. Tengo una gran relación con Luis Inejía, y me está asesorando de aquí del ministerio. ¿Y cuáles son los dos demás amigos suyos, Colin o Luis Inejía? Ambos. ¡Sí, sí, sí! ¡No se ha engancho el ministro! ¡Lleva, no se ha engancho el ministro! ¡No 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 se ha engancho el ministro!